Gente, en este vídeo vamos a hablar del giro radical que va a dar Ronald Koeman después del parón de selecciones y veremos por otro lado la brutal exhibición de Gaby que ha sorprendido a todos en su debut con España. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol! Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia y vamos a hablar de los cambios que va a hacer Ronald Koeman tras el parón de selecciones nacionales! El FC Barcelona de Ronald Koeman ha dado demasiados tumbos esta temporada por culpa de las dudas que han generado los lesionados en el entrenador holandés El técnico ha cambiado mucho de sistemas en lo que va de temporada para buscar el equilibrio defensivo y ofensivo a la espera de recuperar efectivos De momento nada le ha servido e incluso ha estado a punto de ser despedido tras los malos resultados de estas últimas semanas Por suerte poco a poco el de Zandam está recuperando jugadores que le darán un lavado de cara al equipo Ansu Fati ya ha vuelto y lo normal es que tras el parón de selecciones pueda ser incluso titular De momento el canterano solo ha tenido minutos saliendo del banquillo pero es probable que contra el Valencia forme parte del once Jordi Alba lesionado desde el encuentro ante el Bayern de Múnich también saldrá de inicio Pero más allá de los nombres lo importante es que Koeman parece haber recapacitado en lo referente al sistema Si todo va normal la idea del entrenador para después del parón es volver a apostar por el 4-3-3 y mantener esa apuesta durante las próximas semanas pase lo que pase Mundo Deportivo asegura que eso es lo que piensa el ex seleccionador de Holanda de que es la mejor solución que tiene El míster probó con su siempre amado 3-5-2 que la temporada pasada le funcionó bastante bien Sin embargo este curso no lo ha hecho y con esta formación Bayern de Múnich y Benfica golearon por 3-0 a los Blaurana Tampoco fue bien la apuesta por el centrocampismo que se hizo ante el Atlético de Madrid En ese duelo Ronald sacó un doble pivote formado por Sergio Busquets y Nico González con Frenkie de Jong, Philippe Coutinho y Gabi por delante y Memphis solo en la delantera Los culés presionaron bien, dominaron con el balón pero solo generaron una ocasión en todo el choque y perdieron 2-0 Después de todas esas probaturas Koeman querría recuperar la esencia del Barcelona de antaño Con el 4-3-3 el técnico quiere que su equipo controle los partidos con la pelota Sea quien mande y que mantenga las líneas juntas para que la defensa sufra lo menos posible El de Zandam buscará potenciar la presión tras pérdida y que las ayudas sean más veloces Los problemas defensivos deben terminar y para que eso ocurra El preparador quiere a un equipo más junto que domine con la pelota que corra más y que sea más solidario Para ello, en defensa podría sacrificar a Gerard Piqué que no está fino últimamente para dar entrada a Eric García o incluso Clement Lenglet En el medio, si Pedri se recupera pronto, será indiscutible Junto a Sergio Busquets y Frenkie de Jong que partirá como interior para que tenga más protagonismo del que ha tenido estos últimos encuentros Gabi y Nico serán importantes desde el banquillo En la delantera, hasta que el Kun Agüero y Dembélé estén al 100% La apuesta será jugar con Ansu Fati, Memphis Depay y Luf de Jong Por suerte el argentino está cada vez mejor y todo apunta a que podría estar listo para el choque de la semana que viene contra el Valencia Con él, Ansu Fati y Memphis Koeman espera solucionar muchos de los problemas que tiene ahora el Barça para generar peligro y marcar goles Por tanto, cambios importantes a partir de ahora los que va a hacer Koeman uno de los jugadores que sin duda va a ser protagonista En el equipo culé va a ser Gabi que ha hecho historia en su debut con la selección Pablo Martín Paez Gavira, mejor conocido como Gabi se ha convertido este miércoles en el jugador más joven en debutar en toda la historia de la selección española luego de que Luis Enrique, seleccionador nacional decidiera darle la oportunidad de arrancar como titular en las semifinales de la UEFA Nations League Con 17 años y 62 días, Gabi supera a Pedro Regueiro quien ostentaba el récord de precocidad con 17 años y 161 días El joven sevillano, que es hoy una de las grandes sensaciones del gris arranque del Barça está viviendo un agitado último mes Debutó con el primer equipo culé, suma tres titularidades y ha recibido la llamada de Luis Enrique para debutar con la selección absoluta El canterano del club azulgrana con 17 años se convierte en el debutante más joven como internacional absoluto en un ranking en el que aparecen los nombres de Pedro Regueiro, Ángel Zubieta, Ansu Fati, Bojan Kirkic y Pedri González Gabi se ha convertido en uno de los principales focos de este Barcelona en el inicio de la temporada 21-22 Bajo el marco de una delicada situación económica y deportiva del Barça sin precedentes y con la continuidad de Ronald Koeman como técnico del primer equipo el centrocampista se ha consolidado en la dinámica del conjunto Hasta ahora ha participado en un total de ocho compromisos donde ha repartido asistencias y ha dejado buenas sensaciones El joven culé ha destacado en este arranque de temporada como también lo han hecho otros nombres como los de Nico González, Yusuf Demir, Alejandro Valde y sobre todo Ansu Fati quien regresó de una larga lesión con el dorsal de Lionel Messi en la espalda y está destinado a liderar esta nueva etapa sin el astro argentino Anotó frente al Levante y poco a poco va contando con más minutos Fue un estreno soñado para el de los palacios que jugó con muchísima personalidad y brilló como el resto de sus compañeros no desentonando en ningún momento pese a tener todavía 17 años Luis Enrique que es el principal responsable de que la azulgrana debutase a tan temprana edad se mostró encantado con su rendimiento tras el partido El seleccionador nacional puso por las nubes al sevillano y no dudó en dejar claro que confía ciegamente en él de cara al futuro pero también para el presente Dijo lo siguiente Luis Enrique Dije que podía ser titular No me acuerdo Juega como en el colegio o el patio de su casa y es un gusto tener un jugador de esta calidad y personalidad El entrenador de La Roja siguió su discurso alabando las muchas cualidades que tiene Gaby y puede aportarle al combinado español Con ironía el ex técnico del Barça se rindió la joya culé y dijo confirmadísimo que era el primer partido de Gaby pero le conocíamos Es anormal lo que ha hecho con 17 años Es un jugador con personalidad Condiciones físicas envidiables Con nuestro estilo de juego Podemos ver que es el presente de la selección No el futuro Unas palabras que dejan claro que Luis Enrique va a seguir contando con el andaluz siempre y cuando siga teniendo minutos de nivel en el Barcelona Y es que incluso Gaby al finalizar el partido posó en redes sociales con este brutal arañazo en el torso Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!